En el capítulo 61, verso 1 y el verso 2, ¿cuántas palabras del Señor? Yo le digo a Ricardo en esta tarde que estuvo bien hermanos invitarlos, así que aquí estamos con todo el corazón hermanos para adorar el nombre del Señor, pero antes quiero leer la lectura y quiero cantar un canto, aleluya, dice la palabra del Señor todos juntos Isaías 61, verso 1 y verso 2, versículo 1 y versículo 2, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros despertura de la cárcel, verso 2, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro y a consolar todos los que están de luto, desátalo y déjalo ir, desátalo y déjalo ir, es importante reconocer amados hermanos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, los tiempos que estamos viviendo iglesia del Señor son tiempos bien peligrosos, donde la gente hermanos quiere ser libertada, pero no puede ser libre, porque hay adversidades, porque hay oposiciones, porque hay ataduras, porque hay ligaduras que a la iglesia muchas veces no le permite, pero me da gusto hermanos de considerar este tema, porque en mi Biblia dice en San Juan 8, 26, si elijo libertad, seré verdaderamente libre, cuantos libres hay acá amados hermanos en medio de una generación, en medio de una generación difícil en todos los tiempos, han habido situaciones adversas, difíciles de poder sobrellevar, pero la palabra del Señor nos dice que Él apareció para hacernos libre, el Espíritu de Jehová, el Señor me ha hecho libre, me ha dado la palabra del Señor, me ha dado al amor de la herida, me ha dado a predicar las buenas noticias a los quebrantados de corazón, a publicar en libertad, a los captivos a los prisioneros de la cárcel ese es un reto de la iglesia que tenemos tanto como los de afuera tanto como los de afuera las personas están esperando que alguien de nosotros sea verdaderamente libre pero también la iglesia espera la iglesia espera que usted sea verdaderamente libre la iglesia está esperando que usted sea libre y cuando hablamos de libertad fue el señor el que dijo que él venía a dar apertura y dio apertura y él declaró y él dijo hoy ya se ha cumplido esta escritura así lo dice el libro de Lucas hoy se ha cumplido esta escritura capítulo 4 verso 18 vamos hermanos hermanos donde él claramente ha venido para hacernos libres para que usted goce de libertad y que la esclavitud ya no es para la iglesia la iglesia ya no puede estar en esclavitud tenemos que ser libres tenemos que proclamarnos hermanos libres porque el señor vino y nos libertó entonces si usted no se declara libre en vano el sacrificio de Cristo en la cruz del calvario la Biblia dice en el capítulo 2 verso 9 del libro de Marcos que no es fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir decirle al paralítico todos tus pecados son perdonados o decirle toma tu camilla y vete a tu casa que no es fácil decir que los pecados sean perdonados o decirle agarra tu camilla y vete para tu casa cuando hablamos del perdón de pecado cuando alguien ha sido perdonado amados hermanos lo demuestra es que en su caminar lo demuestra es que en su vistuario lo demuestra en su peinado lo demuestra es importante que nosotros pensemos que cuando Dios perdona aquella mujer cuando fue perdonada aunque en frente de aquellos hombres que la criticaron pero ella se levantó y algo se le echó de ver una manifestación que hubo en ella y es que la gracia y llevaba esa mujer llevaba paz y el fariseo dijo a esa mujer se ha regresado como que lleva paz es que cuando la salvación llega lo demuestra la persona porque es fácil a veces hermano predicar un mensaje un sermón de de pie a frente pero no es fácil predicar el testimonio de afuera porque de eso se trata aquí se está esperando la libertad de adentro pero también la libertad de afuera las almas están esperando que alguien se levante aleluya con toda libertad con la libertad que Cristo nos ha libertado si él nos ha libertado usted tiene que ser libre ¿cuál es el problema que a usted hermanos no le permite avanzar ¿cuál es el problema? ¿por qué no estamos avanzando? ¿por qué nos hemos quedado tan ganaditos? ¿por qué estamos tan chaparritos? igual a mí ¿por qué no crecemos? ¿por qué hay una atadura? hay un problema de atadura que te está estorbando y la escritura dice que si tú andas en luz tú no puedes andar en tibias que el alumno se alumbra las oscuridades tienen que desaparecer esas situaciones adversas esos problemas que están en nuestra vida tienen que ir desapareciendo si yo le pregunto a uno de tus hijos ¿cómo se comporta tu mamá en la casa? si yo le pregunto a uno de tus hijos ¿cómo se comporta el pastor en la casa? ¿cómo se comporta la diaconisa en la casa? ¿cómo se comporta la hermanita que habla más lengua en la iglesia? ¿cómo se comporta? ¿cómo está hermano en la condición? ¿cómo está a su caminar? ¿cómo está delante del Señor? ¿cómo está la iglesia? en el libro de Marcos dice la Biblia en el versículo 5 Marcos 2.5 que cuatro personas se ponen de acuerdo para poder llevar a un paralítico y romper el techo porque Jesús estaba en casa la Biblia dice que al ver aquellos hombres al ver aquella sangre de aquellos hombres dice que honró la fe de los cuatro o si es que entonces el enfermo no cuenta porque el enfermo está tormentado el enfermo está completamente hermano destruido no solamente está destruido físicamente sino espiritualmente hermana hace la diferencia y a vista de todos aquellos doctos de la ley a vista de aquellos fariseos de la ley aquellos hombres que manejaban bien el libro o los cinco libros pentateos ahí estaban todos los herodianos a vista de ellos Jesús sana a esa persona y aparte de eso lo dice aviéntate tu cama al lomo y vete a tu casa y yo me imagino los ojos cuadrados como le quedaron aquellos que respetaban tanto hermano oiga respetaban más el templo que sus propias vidas espirituales porque se lo dice en el capítulo uno de los hechos por ahí en el verso seis cinco que si restauraría el templo y dijo él eso no les toca a vosotros pero le dice en el verso ocho recibiréis poder aleluya cuando haya venido sobre vosotros hermanos no hay cosa mejor hermanos alguien decía por ahí que tenemos hermanos el poder político el poder económico poderes hermanos que se levantan hermanos como como el César quien podía hablar en contra del César le arrancaba en la cabeza pero cuando Jesús venía Jesús venía desarmando todos esos argumentos de nombre cuando Jesús aparece aparece para cambiar la historia del ser humano y la historia del ser humano es que las puertas del aire se han cerrado para la iglesia ahí cambia el Señor la historia cuando se habla de esto hermanos el menester que nosotros tomemos en cuenta que las puertas del infierno joven jovencita señor señora el Señor le ha placido que se cierre el infierno para nosotros el infierno no está siendo creado no fue creado para la iglesia la iglesia tiene que estar en bodas con el cordero sentado a la mesa para que goce por esos siete años la iglesia tiene que estar aleluya preparándose como una novia el problema es que en este mundo hay aflicciones es cierto pero con todas esas aflicciones no niegues el nombre de Cristo con todas esas guerras que se te han levantado hermana no niegues a Cristo aunque tengas que morar aunque tengas que hacer cualquier cosa extrema no importa hazlo porque Dios está contigo el Señor dijo no te dejaré no te desesperaré estoy contigo estoy contigo estoy contigo oh mi alma alaba a Dios siento su presencia anda alabas anda alabas vaya soma oh gloria a Jesús cuando el Señor hablaba estas palabras hermanos hablaba acerca de un término llamado jubileo que cada cincuenta años había un perdón había hermanos aleluya un favor de la gracia del Señor cuando se hablaba de este de este profeta Isaías 61 se hablaba de un jubileo de una fiesta hermanos de una fiesta de panes sin levadura pero que es lo que hacía o que es lo que vino a estorbar hermanos fue esa causa de la levadura el Señor le dijo a los discípulos tengan cuidado por la levadura de los pariseos tengan cuidado iglesia del Señor que en ese perdón desde cada cincuenta años aquí habremos algunas diez personas de cincuenta años sesenta a lo mejor ya pues sesenta y cinco setenta pero allí hermanos había que esperar cincuenta años para esa fiesta y en esa fiesta estaba cuando se llega amados hermanos el momento de que Jesús fue apresado en ese momento hermanos tenían esa fiestecita y allí hermanos estuvo el fuego estuvo ahí la situación hermanos que entre Jesús y aquel hombre criminal aquel hombre mis amados hermanos que merecía todo pero nuestro salvador no merecía tanto azote no merecía tanta escupida no merecía tanto desprecio no merecía hermanos amados no lo merecía no merecía hermanos la corona de espinas que entraba en su cabeza no merecía la lanza que entró en su costado pero aquel gran barrabá el pueblo dijo que demos a barrabá y que crucifiquen a Jesús el rey de los judíos que lo crucifiquen hermanos yo le aseguro que aquí salimos poquitos podemos salir poquitos hermanos los que dijeran crucifiquenlo no lo crucifiquen crucifiquenlo no lo crucifiquen hermanos algunos hermanos dirían crucifiquenlo otros dirían saca saque al criminal pero a Jesús déjenlo ahí hermanos pero la gracia del señor por ahí venía ahí estaba la gracia del señor dice la biblia cuando habla hermanos acerca del perdón habla de remisión de pecado el pago hermanos de una deuda que usted y yo éramos lectores a través de de estas cosas el señor vino y pagó por nuestros pecados y ahora nosotros hermanos nos declaramos libres libres hermanos de condenación porque su sangre nos hace libres y por su sangre ahora nosotros comparecemos libres delante del rey de reyes y señores de señores lo infuriaban lo ofendían lo agraviaban hermanos lo infuriaban le hacían de todo a Jesús pero él ya estando en la cruz finalmente lo justifica y él dice esas palabras tan lindas perdónales porque ellos no saben lo que hacen y el señor hermanos dice perdónales porque ellos no saben lo que hacen con su costillita rota con sus manos goteando sangre con un clavo en la mano y otro clavo en la otra y otro clavo en los pies ahí está Jesús aquel que dijo que vino a dar libertad a los cautivos aquel que dijo que venía para dar libertad a los cautivos está en la cárcel está prisionero está en las manos de las oscuridades de las tinieblas pero que hermoso es que Jesús no se quede de la tumba Jesús al tercer día la piedra fue removida el ángel apareció porque el ángel dejó acampa alrededor de los que le temen y de los para defenderlos a usted tiene un ángel a la par usted no lo mira pero él pelea por la iglesia él pelea por nosotros el ángel está ahí para bendecirlo para darle gloria y honra a usted la biblia dice en hechos 53 7 53 pero este ángel del espíritu santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de dios jesús estaba a la diestra de dios y dijo veo los cielos abiertos y jesús a la diestra este era uno de los siete que fue escogido en calidad de un verdadero siervo del señor un hombre de dios uno de los primitivos ese hombre dice la biblia de que fue apresado lo tomaron hermanos amados vamos a leerlo el siete cincuenta y tres del libro de los hechos vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no guardasteis cincuenta y cuatro oyendo estas cosas se empureció su corazón y crujía los dientes contra él pero este era lleno del espíritu santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de dios de jesús que estaba a la diestra y dijo veo los cielos abiertos y el hijo del hombre a la diestra de dios entonces ellos gritando se taparon los oídos arremetieron una en contra de él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon los testigos pusieron ropa a los pies de un joven que se llamaba saulo o sea sergio pablo mientras los apedreaban este adoraba y decía señor jesús recibe mi espíritu puesto de rodillas clamó gran botis señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió y saulo consentía en su muerte ahí estuvo hermanos el gran apóstol pablo su nombre pablo al principio sergio pablo amados hermanos no es hermanos una no es cualquier cosa que la iglesia pueda enfrentarse a la verdad de poder ser libre de tanta adversidad tanto así que nos pueden llevar como llevaron a este yo le aseguro que llevaran unos siete de acá yo creo que para el próximo miércoles no viene nadie a la iglesia porque dijeran los mataron si los mataron como los mataron a pedras amados hermanos pero pero el que es verdaderamente libre no le importa las circunstancias no le importa lo que pueda pasar no le importa lo que pueda venir no importa hermanos amados como lo podemos lograr como lo puede ser usted hermanos en esta condición como tenemos hermanos amados que ser libres en primer lugar y segundo lugar es que cuando usted ama al señor usted es capaz de cualquier cosa y cuando usted hermanos es capaz de cualquier cosa se va a enfrentar hasta la muerte si es posible hasta hoy la iglesia no ha pasado esos momentos difíciles pero posiblemente vendan